Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Oppo Find X3 Neo. Existen tres maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera es pulsar a la vez el botón encendido y bajar el volumen. La segunda es hacer capturas de pantalla desde el centro de control, desde aquí. Buscamos aquí el ícono, captura de pantalla, pulsamos aquí y pasa lo mismo. Y la tercera manera es hacer capturas de pantalla a través de un gesto. Vamos a activar esta opción ahora, entonces accedemos a la aplicación Ajustes, luego abrimos aquí la pestaña Ajustes Adicionales, es una de las últimas de aquí, la con este ícono. Y aquí pulsamos Captura de pantalla, esta opción, y activamos esta opción en la primera, pues más abajo activar también estas opciones. Y ahora al deslizar tres dedos hacia abajo en la pantalla, podemos hacer capturas de pantalla sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.